¡Aplausos! Gol de justo con George Rizzo, una desinteligencia en el fondo, el centro bien colocado, con mucha rosca, la pelota pasó hacia el otro lado, desbate, pega en el palo, y vaya Nieva, introduce el balón en las mallas cuando se llevan disputados tres minutos de esta primera parte, es el este, de caseros, se va a ir poniendo al dragón, de migrarlo con el mando, con caseros. La pelota larga, cruzada, para el 10, levanta la cabeza, la pone en profundidad, la pelota clara, una vía offside, había borado bien con una mano, baja, baja el número 10, muy bien, late y no, ya, observa, piensa, saca el remate, no es una canchachita, va a salir Gómez, se rechaza con los puños. Número 10 caminando, viene la pelota por elevación, entra por atrás, concesión adelantada, se proyecta, el número 4. Y saldrían teniendo el primer gol, vuelven los puños, vuelven, vuelven la pelota por encima, vuelven un poco, vuelven el primer gol, vuelve el primer gol, vuelve el segundo gol, vuelven la pelota por dus, pelota lateral a la altura de los medios tiene pelota en el aire va a ejecutar el fiorito Iván Gordillo pelota en profundidad le ganó la espalda, la Tom Rico tiene el centro Matías Italiani, miren el centro tiene el centro por elevación no, 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 se tiró se tiró empate épico